Un grupo de guatemaltecos penetró en la sede diplomática española, manifestando que se trataba de una ocupación pacífica y que se proponían hacer una declaración en la que presentaban a su gobierno determinadas reivindicaciones. Las fuerzas de seguridad que tenían el deber de respetar la sede diplomática irrumpieron en la embajada violentando puertas, techos y ventanas y provocando la catástrofe de todos los países. Solo el embajador Don Máximo Cajal pudo ponerse a salvo al saltar entre las llamas aunque el resultado tendrá esquemaduras en la profesión. Han perdido la vida 32 campesinos guatemaltecos, dos ilustres personalidades de aquel país hermano, el excanciller Molina Orantes y el exvicepresidente Cáceres Lenhoff y todo el personal de la cancillería española, incluyendo el primer secretario de la embajada, el joven diplomático español Don Jaime Ruiz de la Nación.